Hola amigas y amigos, bueno pues he decidido hacer este vídeo comentando este impresionante hallazgo arqueológico que ha sido publicado hoy ha aparecido en casi todos los medios de prensa, por lo menos de España y seguro que no tendrá mucho en aparecer en los medios a nivel mundial en estos próximos días voy a comenzar con unos audios que dejé en el grupo de la SAIS ya sabéis, de la Sociedad Científica Internacional de Antropología donde hemos estado comentando, también en el grupo de Ancestrías del curso de Ancestrías Genéticas de la Península Ibérica donde hemos estado comentando este hallazgo que es muy importante y sobre todo por unas peculiaridades que vamos a ver ahora os voy a poner primero los audios y después sigo en el arte etrusco vemos algunos individuos que tienen los ojos muy rasgados, muy altaicos y también se ha visto que hay una cierta correspondencia genética o sea, hay elementos mongoloides en porcentajes parecidos a los que se hallan precisamente en el hombre P310 de la cultura tartésica y hay algunos otros linajes por ahí también que justificarían muy bien el por qué hay esculturas en el arte etrusco que tienen los ojos muy achinados a veces tan achinados como una escultura de un japonés, Buda o un Buda chino o sea, así que es posible, no se podría descartar, ahora de momento no déjanme profundizar en el tema pero no se podría descartar también que fueran elementos etruscos o sea, algún intercambio con la cultura en el artículo que yo publiqué hace ya varios años que bueno, hoy lo retomaré en el vídeo para que lo veáis manejé la posibilidad de que incluso fueran contactos culturales con la India como Ofir y que por eso en la Biblia se habla de que las naves de Tarteso también llegaban hasta Ofir en el comercio y Ofir siempre se han manejado dos posibilidades una zona del sur de África o la India y claro, yo manejé esa posibilidad así que estas esculturas perfectamente también podrían venir de la zona de la India también o bien las mujeres en las que se inspiraron para hacerla fueron mujeres que trajeron por el mercado este de trata de esclavas que trajeron de la India Sí, mira, a ver, los altaicos es un mero nombre que se da a las personas que son de las zonas que originalmente vivían en los alrededores de los montes altaicos casi todos son mongoloides pero lo que tienen en común los pueblos altaicos, los mismos mongoloides y los chinos y alguna parte de los védicos, no todos es que en sus esculturas, en sus representaciones siempre aparecen con los ojos así de esta manera unos ojos achinados con el rabillo bien estiradito, bien afinado a veces incluso oblicuo, bien hacia arriba, otras veces recto pero que se ve lo que es el rabillo del ojo y el ojo que es achinado pequeño sin apenas párpados, ojos pequeños eso es algo muy típico de todo el arte que se ve en toda la zona de la Asia Central hasta China y parte de la India es algo muy típico de esa escultura que no aparece para nada en Europa y en el norte de África a salvo en la cultura de los etruscos donde también se ve por eso no hay que descartar algo etrusco también Bien, hemos escuchado los audios y entonces ahora vamos a entrar ya en materia de lo que a profundizar o ampliar lo que hemos escuchado en estos audios bueno, lo primero que llama la atención, como ya he dicho, han sido los medios de prensa agradecemos sobre todo que hayan publicado fotos muy espectaculares muy claras y muy nítidas, no como otras veces que se publica la noticia y apenas se puede ver nada las fotos tienen la suficiente calidad como por ejemplo aquí, como para poder hacer estudios comparativos y más o menos acercarnos a lo que es lo que estamos viendo en estos momentos antes de entrar en la materia del estilo artístico vale, les voy a decir cuál es mi opinión sobre el estilo artístico, por supuesto y entrar también en la materia antropológica o antropofísica o sea, el tipo de rostro que estamos viendo ahí con qué cultura o etnia se podría comparar vamos a hablar un poco primero del artículo que yo publiqué un momentito, vamos a buscar la imagen hace ya un tiempito bueno, no mucho, en julio, el 22 de julio del 2018 este artículo que se titula las jóvenes asiáticas tartésicas de la necrópolis de la Angorrilla alcalá del río Sevilla y las dos tarchis de las tradiciones seméticas bien, aquí vemos un mapa que yo hice este mapa resume todo lo que está en el artículo que después dejaré en el enlace para que lo leáis en aquella fecha, repito, en julio 22 del 2018 salió publicado los resultados del estudio genético de una necrópolis tartésica indiscutiblemente tartésica por todo lo que aparece en ella que apareció ahí, en Alcalá del Río en el sitio de la Angorrilla, como se le conoce y era la primera vez de momento todavía sigue siendo la primera vez que se hace un estudio genético sobre restos óseos de población tartésica bien, lo interesante del estudio es que entre las mujeres aparecieron al menos dos mujeres con unos marcadores genéticos muy concretos que vamos a ver ahora que apuntan a M7, M7 o N10B que son marcadores de mujeres de esta zona del Asia o sea, de lo que es el Asia oriental suroriental, Indonesia, la India aunque también se encuentran en China, Mongolia en distintos lugares del Asia central pero sobre todo de esta zona la cuestión es que no se tuvo en cuenta esa posibilidad, o sea aparecen los marcadores pero de alguna manera se despiden diciendo que debe ser algún tipo de error yo estuve revisando en su momento el estudio genético y no vi ningún error por ninguna parte de hecho era más del 95% de efectividad o de confiabilidad o sea, de fidedigno los resultados eran de más del 95% fidedignos o sea, que las probabilidades de que sea un error son bastante mínimas de hecho, los demás estudios genéticos que se hicieron de los otros individuos estaban incluso por debajo de ese 95% y no se dudaron de ellos ¿por qué? porque estaba dentro de lo que se esperaba más o menos linajes maternos porque estos son linajes maternos linajes maternos de los que se esperaban H, J, K de los que ya estaban aquí desde finales del Mesolítico durante todo el Neolítico el Calcolítico y que se han mantenido en la Península Ibérica el hombre, sin embargo lo que es linaje paterno solo se pudo determinar un único linaje no hay dos linajes ni tres linajes paternos no hay un solo linaje y ese linaje es R1B P310 que después vamos a ver un vídeo donde lo explico muy ampliamente de dónde pudo haber venido exactamente ese hombre tartésico que de momento hasta que no aparezcan nuevos sitios funerarios donde se puedan estudiar más restos óseos de la cultura tartésica no vamos a saber exactamente o sea, no es el único individuo que tenemos no sabemos si realmente había otros linajes de momento lo único que tenemos es el P310 por lo tanto digamos la posibilidad de que ese linaje sea el predominante pero repito mañana puede cambiar todo aparece una nueva necrópolis tartésica y puede salir que hay otros linajes paternos de momento este es el único linaje paterno o sea que de momento se puede decir que el 100% de los varones tartésicos son R1B P310 pero después vamos a ver en un vídeo que ya hice en su momento muy amplio sobre ese tema aunque lo he reducido bastante el vídeo tenía dos horas y algo y lo he dejado unos 35 minutos donde vamos a ver cómo ese linaje R1B P310 que aparece en tartésico en la angorrilla tiene unos marcadores genéticos o un perfil genético vamos a decirlo mejor así un perfil genético que es típico de la zona que rodea el mar Caspio y parte del Asia Central sobre todo en la región donde estuvieron los esquitas y varios pueblos altaico-túrquicos o sea no tiene el perfil del R1B P310 que encontramos en toda Europa e incluso en la misma península ibérica sino como si fueran individuos que vinieron de alguna manera directamente de estas regiones de entre el mar negro el mar Caspio y las estepas asiáticas quizás pueblos altaico-túrquicos o quizás esquitas que todavía no está muy claro si realmente eran pueblos que hablaban lenguas indoeuropeas o algún tipo de lengua altaico-túrquica pero eso lo veremos después en el vídeo ahora vamos a centrar un poco en este caso de las dos mujeres estas dos mujeres y bueno desde los tiempos en que los primeros esejetas bíblicos tanto cristianos como judíos intentaron explicar donde se hallaba la célebre Tarshish bueno en las fuentes hebreas aparece escrito como Tarshish o sea con la Tau con la Resh y con Doshim ¿vale? y se suele leer como Tarshish bueno hubo una lucha desde el momento ¿no? entre dos principales hipóteses la Tarshish que se hallaba en Iberia Tartessos contra la Tarshish que se supone que se hallaría en la India o en un lugar cercano a esta bueno como estamos viendo en el mapa fíjense como precisamente en la hipótesis donde estaría Tarshish y Ofir en la zona de la India y como tenemos en la península ibérica también una Tarshish que sería Tartessos y también una Ofiusa Usa la terminación Usa es un sufijo Egeo no está claro si es Pelásguico o Egeo como tal o es Anatólico pero es un sufijo que claramente significa país o lugar de entonces el nombre realmente el eczema es Ofi o sea al igual que el Ofir es curioso estos dos paralelos que tengamos una Tarshish que sería la Tartessos que también está compuesta de un Tarti o Tarchi con un sufijo Esos que significa país o lugar de y tengamos el nombre que se le dio a la península ibérica también según algunos autores de Ofiusa o sea Ofi país de Ofi y el país de Tarshish en el occidente y tengamos también una Ofir y una Tarshish en la zona de la India como creen algunos exégetas bíblicos antiguos y algunos autores que todavía hoy en día lo creen tenemos también como los barcos en las naves de Tarshish según la tradición bíblica viajan por el Mediterráneo y probablemente llegan hasta la península ibérica y dan la vuelta o sea la inversa pero también tenemos otro pasaje bíblico donde se habla de que salieron del puerto de Echung-Heber esas mismas naves de Tarshish y por eso es que algunos piensan y además dicen que llegaron hasta la Tarshish que sea una Tarshish de la India lo curioso es que este linaje estos linajes maternos que están precisamente en esas en esas zonas donde estaría digamos de alguna manera la Tarshish o la Ofir de la India pues resulta que aparecen en dos de las mujeres que se encontraron en la Angorrilla es muy difícil pensar que todo esto son simples coincidencias por Twitter parece haber un nexo no solo a través de la fuente bíblica de las rutas que seguían esas naves de Tarshish una ruta que iba hacia la India hacia la Tarshish lejana de la India y Ofir de la India y otra que iría hacia la Tarshish y la Ofir del occidente que estaría en la provincia ibérica y que a la vez tengamos como un nexo ya incluso genético bien los argumentos esgrimidos por ambas partes eran prácticamente igual de sólidos pues mientras unos pasajes bíblicos permiten suponer su localización en algún punto de remoto occidente otros parecen ubicarla en los alrededores de la India es en la Biblia por ejemplo la referencia sobre Jonás cuando huye de Dios hacia Tarshish desde el puerto de Joppa en Tel Aviv y de las naves de Tarshish que son construidas en el puerto de Zion Jeper puerto situado en el Golfo de Acaba que desemboca en el Mar Rojo y desde ahí perdonad estoy un poco más de la grande y bueno desde ahí se hacían algunos viajes hacia una Tarshish y hacia Ofir y bueno pues esto es lo que lleva a algunos autores a pensar que estaban en la India o en una zona cercana a la India bien pero este inesperado hallazgo de mutaciones genéticas que son predominantes como he comentado antes en dos de los linajes maternos del Asia Oriental y Sur Oriental como son M7 que lo vemos en el mapa y en el 10B en los restos de dos jóvenes tartésicas que rondaban los 30 años y que fueron sepultadas en esta misma necrópolis de la Angorrilla de la Escala de Río Sevilla bueno pues este hallazgo podría afanjar esta antigua polémica con una digamos una nueva visión sorprendente visión de lo que en realidad de que en realidad pudieron existir dos Tarshish una oriental en el Océano Índico en los alrededores de la India Ceylán e Indonesia de esa región y bueno y otra occidental en el Atlántico en el suroeste de Iberia identificada con tartesos o sea con las mismas que aparecen en fuentes acadias y egipcias mencionadas como Tarti Tarchi o Tarsi con Z Tarsi bueno resulta interesante también que ambas Tarshis propuestas y defendidas presentan asociadas entre otro nombre similar ya lo comenté que es el nombre de Ophir que en griego se escribe así como tal Ophir asociada con la Tarshis oriental del Océano Índico y Ophiusa como el nombre que se le dio a la península ibérica repito que el nombre Ophiusa está compuesto de un lexema sustantivo o adjetivo da igual Ophi al cual le sigue un sufijo que es USA que es un sufijo de locativo genitivo que forma también topónimos o sea que viene a significar algo así como lugar tierra o país o pueblo de Ophi entonces claro siempre conciencias fortuitas parece bastante raro pensar en que sean conciencias fortuitas o sea que en cualquier caso esto parece revelar que si no existió realmente una Ophi en la península ibérica y una Tarshis en la península ibérica y también en el otro lado de alguna manera había nombres muy parecidos en ambos lados que llevó a la confusión a los escritores antiguos eso es como mínimo ¿no? bien yo sinceramente considero que el hallazgo de estas mutuaciones genéticas que permiten definir linajes maternos asiáticos M7 y N10b que aparecen repito en dos chicas de la gorrilla pero que no se le ha dado importancia y se han inguneado bajo la sospecha de que podría ser algo erróneo repito cuando se mira el estudio genético publicado en la publicación científica no se ve ningún error o sea se ve tan efectivo y los datos son tan fiables y más que algunos de los otros pruebas genéticas que se obtuvieron en otros individuos de la misma o sea es simplemente porque no puede ser o sea no cabe no es posible no puede ser ya está y como no puede ser por eso se deja como que quizás sea un error quizás sea un error pero yo creo que no lo es yo creo que no lo es y el hecho de que precisamente estas esculturas que acabamos de ver que han aparecido y vamos otra vez de nuevo a ellas vamos a centrarnos ahora en estas aquí que se ve muy bien y la comparativa que vamos a hacer ahora este rostro indiscutiblemente es asiático o sea aunque en su perfil la nariz es una nariz muy fina unos labios de grosor medio ese tipo de nariz fina muy recta con una puntita muy fina es una nariz que se observa en casi todos los pueblos altaico-túrquicos en casi todas las mujeres altaico-túrquicas en algunas mujeres asiáticas también y por supuesto en europeas o sea si no tuviéramos los ojos no podríamos de ninguna manera apuntar a ningún tipo de etnia o sea tendríamos que decir que bueno puede ser europea o puede haber sido altaico-túrquica de cualquiera de esas regiones porque no tenemos los ojos pero el hecho de que tengamos esos ojos indiscutiblemente asiáticos al estilo ibérico como vemos en las esculturas iberas que es muy predominante no es el 50% de las esculturas iberas tienen esos ojos asiáticos no tienen ojos almendrados tipo de los griegos ni de los fenicios ni de los cartagineses ni de los romanos no ojos realmente achinados mongoloides que en muchos casos incluso están muy oblicuos para remarcar todavía más aún que son ojos mongoloides o achinados en cualquier caso ahora vamos a ver un poquito mejor en esta otra imagen un segundo se está demorando en calcar supongo que ahí está aquí vemos perdón tengo que toser un poco no puedo más un segundo perdonadme pero es que estoy con una con una alergia que no es fácil bueno aquí vemos no sé si se está viendo el ratón o no creo que sí espero que sí no estoy seguro si se está viendo el ratón disculpadme un momento voy a a mirar otra vez de nuevo yo creo que sí que se está viendo bien vemos que su rostro es lo que es los ojos son claramente ojos asiativos si lo comparamos por ejemplo con lo más similar que he encontrado incluso en el tocado que son las coré la coré griega de Frasicleia vemos que los ojos de la coré griega es como la de todas las esculturas griegas ojos almendrados grandes ojos almendrados grandes con un con las cejas en un perfecto arco eso es algo típico es un sello del arte griego no es lo que tenemos en el arte ibérico ni en el arte ahora de tartesos entre comillas tartésico porque podría ser perfectamente arte ibérico también donde vemos precisamente unos ojos bien delineados achinados de menor altura o sea no almendrados grandes más de menor altura o sea más achinados más rasgados y una ceja que no llega a formar un arco sino más bien un medio arco y tirando más bien a recto o sea plano o sea no llega a formar un arco perfecto como en el arte griego sino más bien con una pequeña curvatura y después más plano hacia atrás más recto digamos no forma un arco cerrado o un arco perfecto o sea solamente los ojos ya no demuestran que estos ojos son asiáticos son ojos que se ven frecuentemente en el arte turquico mongol altaico chino hindú en casi todo lo que es la zona de indonesia también pero no son ojos del arte griego así que va con el tocado ese tocado que tiene arriba que parece algo así como medio emplumado como una especie de no sé bien qué cosa es si son como unos pétalos que están puestos como a la inversa hacia arriba y después de cabeza hacia abajo como a la inversa o si son unos colmillos no sé muy bien lo que es pero me recuerda un poco a la decoración esta de las core de las llamadas core que significa chica en griego jóvenes o damas jóvenes que aparecen en el arte griego que no se conocen muy bien su función no está muy claro si son gente humana normal o sea tipo de sacerdotisas o chicas jóvenes damiselas doncellas o si son realmente algún tipo de divinidad hay varias hipótesis pero se les suele llamar core y hasta que significa chicas jóvenes mujeres jóvenes eso digamos que es lo que más parecido que he encontrado ahora mismo así rápido en una búsqueda rápida ahora si comparamos con estas dos core entre comillas porque tampoco sabemos si son core son dos cabezas que han aparecido en el arte ibérico con unos tocados que dan la sensación como que eran emplumados también hacia arriba quizás una variante de estos vemos que sus ojos son absolutamente asiáticos e incluso muy oblicuos aquí lo vemos muy bien ¿no es? son ojos de este mismo tipo pero más oblicuos todavía o sea que de nuevo se ve la característica de que el arte ibérico es que los rostros de las mujeres y sus ojos son ojos asiáticos no son ojos europeoides caucasoides típicos que son como los de los griegos o sea este tipo de ojos almendrados más grandes o más redondos incluso son los ojos típicos que predominan en las mujeres europeoides caucasoides que dicen las mujeres que dominan casi todo lo que es Europa y también en las mujeres afrasiáticas o sea del mundo de las tierras de Canadá Israel, Siria norte de África Benéber, etc suelen tener los ojos almendrados y tirando incluso redondos grandotes como unos iris unas pupilas muy grandes o sea ojos pequeños achinados es típico del arte asiático por eso es importante que nos centremos en esto que estamos viendo aquí lo que estamos viendo es claramente desde un punto de vista físico antropofísico étnico lo que estamos viendo son rostros de personas con un aspecto se le puede llamar altaico-túrquico porque es donde más predomina en las culturas altaicas y túrquicas recordemos que las culturas altaicas-túrquicas son como una mezcla entre europeos caucasoides y asiáticos o sea no son mongoloides al 100% y tampoco son europeoides caucasoides al 100% sino como una mezcla una combinación de ambos es lo que se conoce como perfectos euroasiáticos y que remontan su ancestría a los euroasiáticos altaicos del norte que ya desde el paleolítico existían y surgieron en la zona de los montes altaí y cerca del lago Baikal entonces este tipo de rostro que estamos viendo aquí incluso si lo vemos un poco de perfil con esa tonalidad fina punta de duda repito es muy fácil encontrarlo no hay que esforzarse mucho se puede buscar en literatura especializada de lo que es el arte y las esculturas del mundo altaico turquico de los pueblos turquios y altaicos se ven mucho ese tipo de rostro con esos ojos así bien rasgados asiáticos y a veces muy oblicuos como estos de aquí esto apunta porque esto se ve en más de un 50% en más de un 50% que lo tengo medido y calculado ya y bien sumado de la estatuaria ibérica de rostros ibéricos o sea no es una cosa que es una realeza no no es lo que predomina en más de un 50% del arte ibérico de rostros de retratos ya sean esculturas en terracotas o incluso hasta en los esbotos cuando se puede ver bien el rostro que el rostro fue representado de una manera lo más naturalista posible por decirlo de alguna manera con intención de retratar al individuo al que se estaba representando funerariamente lo que se ve es que más de un 50% son gente con un aspecto altaico-túrquico yo prefiero el término altaico-túrquico porque define mejor este tipo de mezcla entre europeoides caucasoides y mongoloides fue precisamente en los pueblos turquicos por su gran expansión es donde más se ve este tipo de mezcla entre caucasoides y europeoides con estos términos medios que queda como impreciso no sabes bien si estás ante una europeoide muy achinada o ante un mongoloide muy europeoizado es algo intermedio siempre y eso es muy típico y además se observa desde la prehistoria no es una cosa que apareció ahora ni es de la época medieval para acá no, no es algo que está ya confirmado con los estudios antropofísicos sobre los restos óseos y genéticos que se han hecho de todos los pueblos que habitaron las estepas asiáticas centrales y las estepas también al norte del mar Caspio y del mar Negro de donde vienen todos los esteparios estos que se van moviendo hacia Europa hasta la península ibérica o sea este aspecto mezcla entre europeos y europeos caucasoides y mongoloides asiáticos es muy típica y estos serían los rostros digamos más parecidos a las mujeres de esas regiones y a los hombres también recordemos el guerrero de Porcuna de Jaén que ahora vamos a comparar precisamente con otra de las esculturas que apareció en el turuñuelo que se cree que es un guerrero y que tiene como un casco se han dado cuenta que tiene un casco pero curiosamente no han dicho nada en la prensa en ningún lado que el casco que tiene es un casco ibérico típico del guerrero de Porcuna de Jaén así que si tenemos en cuenta ahora mismo de que el aspecto asiático de este mongoloide mezclado con con aspectos como la nariz y los labios que son muy típicos de las culturas perdón de los grupos étnicos caucasoides europeoide esta mezcla de europeoide con asiático o altaico mongoloide es muy típica en más de un 50% del arte ibérico este aspecto repito altaico-túrquico es muy típico del arte ibérico y lo estamos viendo aquí incluso si vemos el estilo la decoración la forma de la oreja como está trabajada la oreja casi todo apunta a arte ibérico ahora vamos a ver en el guerrero en el fragmento del posible guerrero que apareció también en el turuñuelo que también apunta al guerrero de tipo ibérico como el de Porcuna Jaén así que es posible que estemos entre esculturas ibéricas dentro del mundo tartésico habría que ver también si todo el ajuar que ha aparecido en el lugar permite clasificar el sitio como tartésico puro o sea el tartésico puro lo sabemos que es el tipo de cerámica indígena del mundo tartésico mezclado con cerámicas y artefactos predominantemente del mundo oriental fenicio asirio-babilónico etc si es un sitio indígena orientalizante bien claro que se puede tipificar como tartésico o si es que estamos ante un santuario ibérico porque en la cultura ibérica también tenemos elementos orientalizantes lo único extraño o novedoso aquí sería estaríamos ante la evidencia del santuario ibérico más occidental encontrado hasta el momento y no sería muy descabellado cuando tenemos datos en autores antiguos donde se definen a los turdulos y a los turdetanos como pueblos iberos también y los turdulos y la turdetania están dentro del sitio o sea lo que es el sitio del turuñuelo está dentro de los límites de los fronterizos de la turdulia o la turdetania así que no sería tampoco descabellado que estuviéramos ante un santuario ibérico que fuera el santuario ibérico más occidental encontrado hasta el momento pero bueno habrá que esperar a que los arqueólogos que llevan el sitio lo excaven todo y también publiquen todo científicamente para ver realmente si en toda su totalidad o mayoritariamente la evidencia arqueológica apunta a que es un sitio tartésico o si es lo contrario si fuera un sitio tartésico tampoco tendría por qué ser nada del otro mundo o nada descabellado que hubiera presencia de iberos o sea que hubiera esculturas de iberos y de gente ibera representada en el mismo porque podría haber tenido una asociación o sea podría haber sido un pueblo mixto ibero y tartésico de iberos de la Andalucía Oriental perdón de la Andalucía Occidental conviviendo con estos tartésicos podría ser eso que quizás es la menos probable porque es la menos esperable es que fuera un santuario ibérico en ese remoto digamos en la parte más occidental de la península con influencia del mundo tartésico orientalizante después bueno ya veremos al final vamos ahora a terminar con la con la foto un momentito ajá aquí vemos podemos ver claramente como voy a intentar espero que que el cursor se vea bien lo que voy a estar explicando aquí vemos el labio bueno lo que sería ay Dios mío no sé si el cursor se está viendo bien espero que sí el labio de abajo inferior la barbilla aquí como una especie de trenza la oreja y seguramente tendría algún tipo de arco voy a llevar con oreja también grande como se ve en el arte ibérico pero el tipo de las volutas de la oreja son muy parecidas a las esculturas iberas de hombres iberos cuando tienen las orejas descubiertas que no es el caso que vamos a ver ahora entonces arriba se ve un casco fíjense la vuelta esta que hace el casco aquí como coincide bastante con la vuelta que hace el casco del guerrero de Polcuna ¿vale? y este tocón que aparece aquí lo vemos aquí también como una especie de tocón ¿no ves? ese tocón nunca ha quedado claro bien que es ahí estaría por el otro lado en el guerrero de Polcuna se ve también por el otro lado en este quizás también lo tendría por el otro lado pero una de las hipótesis que hay una de las hipótesis que hay es que podría sujetar a lo mejor como unos cuernos unos cuernos que podrían ser de cuernos de verdad o de madera o de lo que fuera o de cobre que estarían en lo que es el casco original y quizás también hasta en la propia escultura ¿no? entonces es posible que el tocón aquí que está partido realmente se prolongara como unos cuernos recordemos que precisamente en las estelas de guerrero que aparecen en la zona de Extremadura y que hoy en día son muchos ya los autores que están de acuerdo en que estas estelas de guerrero ya se pueden considerar como prototartésicas del inicio de la civilización tartésica aparecen representados con cuernos aunque no son cuernos que salen de los cascos sino que se ve que salen de las cabezas directamente cuando aparecen con casco en el casco que aparece así claramente dibujado encima no hay cuernos es curioso el casco es como cónico y no tiene cuernos pero después están los otros guerreros donde los cuernos aparecen directamente desde las cienes de la cabeza digamos de esta altura más o menos le aparecen esos cuernos pero no se le ve ningún casco ningún detalle de que fue un casco sino lo que es la calzoleta que representa la cabeza y los cuernos por lo tanto existe la duda si realmente se están representando a guerreros que tenían cascos o si se están representando simbólicamente a guerreros toros quiere decir guerreros que se identificaban con el toro que es un animal salvaje además que viene de una tradición muy antigua en la península ibérica pero lo vemos también en los relatos de la Atlántida o sea el culto al toro entonces es posible que se identificaran como hombres toros guerreros toros en cualquier caso bien si les salieran de la cabeza o bien si tuvieran casco con cuernos el simbolismo seguiría siendo lo mismo los guerreros toros los hombres toros este tocón parece apuntar esa posibilidad de que estemos ante un tocado muy parecido por la forma al tocado ibérico del guerrero por cuna de Jaén y que en ambos casos tuvieran o bien tuvieran cuernos anexos al casco y a la propia escultura o bien aquí en este caso que está partido el cuerno estuviera representado y a lo mejor aparece en la excavación después restos de ese cuerno de esas protuberancias que sospecho por la forma la inclinación que seguramente terminarían en forma de cuernos entonces lo que estaríamos entonces ahí sí que estaríamos ante un guerrero o sea ante un guerrero tartésico que mantiene la tradición de un par de siglos antes porque no es mucha la diferencia dos, tres, cuatro siglos antes de estos guerreros de las estelas de guerreros que están dispersos precisamente por toda esa zona y sería una evidencia muy interesante ojalá que sea eso me gustaría que fuera eso es lo que todo apunta de que estamos ante un guerrero con un tocado muy parecido al tocado del guerrero ibérico de Porcuna pero que a la vez tendría cuernos a los lados bueno esto es de momento todo lo que yo puedo decir con lo poco que tenemos ahora mismo que son las imágenes y podemos para recapitular centrarnos en lo que yo considero que es más llamativo aunque en el guerrero de Porcuna ya hemos visto también que los ojos achinados también están es el mismo tipo de ojos que tiene claramente esta escultura esta otra ha perdido los ojos lo vemos claramente aquí que los ojos que están bien aquí están tan desgastados que es prácticamente imposible poder reconstruirlo pero yo he mirado bien la foto de cerca y da la sensación mirando bien la foto de cerca que es exactamente como este sin duda pero un poquito más oblicuo o sea más como este un poquito más oblicuo da la sensación de que es un poquito más oblicuo o sea digamos más achinado hacia arriba pero de todas maneras lamentablemente creo que va a ser muy difícil muy difícil porque no es imposible poder ver exactamente la forma quizás en este podamos detectar algo más pero en el otro no ya está perdido pero bueno quedémonos con esto hay una anécdota muy bonita y es que un amigo nuestro un buen amigo nuestro de los que investigamos en la SAIS y amigo personal mío Rodrigo Jociles Ferrer que fue quien me avisó hoy por la mañana de que había salido esto en la prensa me dice Giorgio le mostré a mi hija tiene una hija que es súper inteligente es un genio le mostré a mi hija la foto solo sin contexto sin titular y nada solo solo la foto nada más esta foto y le pregunté de qué cultura de qué país tú crees que sea y la niña le respondió rápidamente sin dudarlo así China a veces tenemos que hacer un poco más de caso a los niños en serio los niños es como que tienen una verdad directa ahí muy interesante nosotros los adultos ya estamos contaminados con tantos prejuicios con tantas teorías tantas ideologías de esto es imposible de esto otro y los niños con esa ingenuidad China claro porque la niña se dio cuenta que el aspecto que tenía era una China un aspecto asiático no vio que ahí pudiera decir que es otra cosa que China entonces eso es muy importante creo que con las muestras genéticas que os he comentado de esas dos chicas esas dos mujeres eran jóvenes que aparecieron en la engorrilla y que repito no se le ha dado importancia ninguna en la publicación original apenas se menciona muy por encima y con esa frase bueno quizás probablemente sea un error pero en el estudio genético se presenta como que no hay error con una alta fidelidad científica de la muestra con un protocolo no hay contaminación no había nadie dentro del grupo que tuviera esos linajes genéticos asiáticos dentro del grupo de investigadores que trabajó o sea digamos que realmente no se quiso aceptar porque no parece posible pero ahora viendo esto bueno no podemos descartar quizás la posibilidad de que mujeres con esos dos linajes M5 y NB10 que hemos visto pudieran haber llegado a través de los propios fenicios porque los fenicios además de hacer trueques y comercio con casi todo tipo de productos también lo hacían con mujeres Herodoto lo dice hay un par de pasajes de Herodoto y de otros autores que no recuerdo ahora bien si es Tramón también que hablan de como los fenicios realizaban la trata de blancas o sea secuestraban mujeres en otros lugares o simplemente las cambiaban por baratijas y las traían de distintos lugares del mundo hasta donde ellos llegaban navegando y no hay casi duda de que probablemente llegaran hasta más allá del Golfo Pérsico y hasta las Indias y ellos traían mujeres de todos los lugares del mundo de África y las llevaban después al Mediterráneo a Europa a otros pueblos y las vendían como esclavas obviamente algunas de ellas probablemente se convertirían en esposas ilustres pero por su belleza y tal pero generalmente las vendían como esclavas así que no me extrañaría nada que esas dos mujeres esos dos linajes de mujeres que podrían ser provenir de la zona de la India de esa Ofil o de esa Tarshish de la India hacia donde iban también las naves de Tarshish como en la Biblia esos fenicios a través de esas naves de Tarshish pues también trajeran introdujeran en el mundo de Tarteso esos linajes y sean precisamente estas mujeres que estamos viendo aquí representadas o sea yo creo que hay elementos genéticos también antropológicos antropofísicos suficientes para tratar de explicar este aspecto altaico euroasiático altaico europeoide mezclado con mongoloide que vemos en las culturas en estas esculturas predominantemente en las ibéricas tampoco debe ser casualidad pienso yo llevo años defendiendo eso de que precisamente la lengua de los iberos a la que más se parezca de ya he hecho todas las comparativas habido y por haber respetando las normas científicas que es decir respetando la lista de Swades comparando las voces que nunca se prestan de familias diferentes y que por eso son como no sé cómo decirlo de alguna manera es como como la prueba de la pistola de humo como el humo de la pistola perdón es prácticamente nadie cuestiona que si tú comparas dos lenguas y comparten un alto porcentaje de más del 50% de cornados en las voces que nunca se prestan del vocabulario básico de la lista de Swades ya sea tomes la de 100 o la de 200 cuando esas voces que nunca se prestan de una lengua a otra de una familia a otra diferente como por ejemplo la palabra para piojo la palabra para oreja agua yo morir hay una serie de palabras básicas que están bien documentadas y estudiadas en todas las lenguas del mundo que no se prestan o sea no se adoptan sería lo correcto porque prestarle es un absurdo no se presta una palabra y me la devuelve después no termino de prestarle es una estupidez pero es el que se sigue usando y ya no va a cambiar pero bueno eso es lo que conocemos como préstamo lingüístico entre familias de lenguas diferentes eso no ocurre y cuando comparamos el euskera y también lo poco que conocemos del ibero o sea aquellas voces que tenemos como más seguras en el ibero que todos los paleohuspanistas están de acuerdo en qué significa esto o que es un sufijo de dativo o que es un sufijo de genitivo etc cuestiones incluso que las maticales ya profundas cuando comparamos toda la gramática que conocemos del ibero y lo que bien conocemos del euskera con todas las familias de lengua del mundo en las que con las únicas que emparejan en más de un 50% casi un 70% es con las familias altaicos con las lenguas altaicas o sea las que incluyen las turquicas las mongoles las tungúsicas las japonesas las coreanas es con las únicas con las demás lenguas del mundo coinciden a lo mejor en tres palabritas en cuatro en cinco o sea porcentajes muy pequeños que sí se pueden explicar por un contacto cultural y algún préstamo inusual y tal pero no como familia no como parentesco y esta semejanza es tan grande que vemos entre el ibero y el euskera y las lenguas que ahora se llama transeurasiáticas pero que son todas las altaicas turquicas mongoles tungúsicas coreanas y japonesas todas esas lenguas y algunas siberianas también bueno pues todo ese grupo de lenguas transeurasiáticas son aglutinantes como el ibero y el euskara pues vemos que el ibero sobre todo el ibero es curioso sobre todo el ibero más que el euskara comparten los mismos tipos de sufijos el mismo tipo de sufijo en dativo en k o ika ike no en más ninguna lengua del mundo solo en esas lenguas y en el ibero el mismo tipo de sufijo de genitivo en y todos los sufijos que se han podido determinar incluso hasta el que marca probablemente el ablativo o una especie de gativo que es te o de para indicar esto fue hecho por fulano de tal bueno pues ese ese marcador te o de también aparece como un hablativo que se utiliza con función argentiva en las lenguas túrquicas o sea y repito todo todo lo que se ha podido determinar por los hispanohispanistas no por mí todos los que los palohispanistas durante años han podido determinar como bastante seguro o muy seguro o casi seguro que correcto en cuanto a la función de los sufijos de la lengua ibera y de la gramática de su verbo eki ekiar ekien que la raíz es eki que significa hacer también es en las lenguas túrquicas y altaicas eki kiar es hacer o sea es todo todo apunta a una misma familia a una macro familia mejor dicho que son las lenguas transeuroasiáticas que son lenguas que se vienen hablando desde hace unos 7700 años más o menos en toda la Asia Central y que llegó hasta los bordes de Europa mismo pues digamos que los iberos y los ucaras serían pues como los pueblos más occidentales de toda Eurasia más occidentales que hablaban esa que se separaron de esa gran macro familia transeuroasiática ahora cuando fue que llegaron a la península ibérica es lo que todavía no está claro si vinieron con grupos de esteparios que venían de la gestepa hablando esa lengua durante miles de años y eso se sabe o si bien vinieron mucho después hacia 1200 con grupos de los campos de urna o incluso un poco después en el caso de los vascos eso es lo que todavía no está muy claro hay que investigar mucho pero el punto al que quiero volver otra vez y ya para terminar es que no nos debe de extrañar ya nada de esto si vemos que más del 50% de la estatuaria ibérica que representa rostros humanos repito tanto en piedra como en terracotas cerámicas en cualquier tipo de objetos que se conocen bronces más del 50% tienen rasgos como este o sea rasgos mixtos entre europeoides caucasoides y gente altaica o mongoloide como rasgos que vemos rasgos como este son los que vemos predominando en los pueblos túrquicos o altaicotúrquicos y que tengamos que también que la lengua de los iberos y de los euskara con la familia que mejor encaja de una manera sorprendente tanto en morfotipología de lengua glutinante muy altamente sufijante fonosintáctica tienen hasta la misma fonosintáctica ausencia de R en palabra en inicio de palabra tanto los euskara como los iberos y los pueblos altaicotúrquicos son los únicos pueblos del mundo que no tienen palabras que comienzan con R o sea toda la fonosintáctica de los euskara y del ibero que hemos podido estudiar cuando la comparamos con la fonosintáctica de todas las familias del mundo solo encajan con las lenguas transorasiáticas altaicotúrquicas y también los sufijos y también léxico también verbos o sea o sea blanco y en botella bueno uno piensa en agua pero ya no hay quien diga puede ser leche pero bueno más o menos leche y agua da igual lo que quiero decir es que las posibilidades de que estemos ante una misma población una misma etnia de tipo altaicotúrquica sobre todo para el mundo ibero eso explicaría mucho no solo las grandes similitudes en la lengua también similitudes a nivel simbólico el caballo y el lobo son los dos animales principales de la cultura ibera y son los dos animales principales de culto y de adoración en todos los pueblos altaicotúrquicos hasta la siberia el caballo y el lobo eso también el grifo o sea la grifomaquia de los guerreros luchando con grifo eso es algo que los propios griegos reconocen que vino de los esquitas siberianos que son los pueblos altaicotúrquicos del ase central y de la siberia los esquitas de siberia dicen las esquitas siberianos y de ahí vino la tradición de luchar con grifo que lo vemos también en el arte ibérico o sea hay toda una serie de elementos que apuntan a que la población ibera parece que era una población mixta de hecho los linajes paternos son todos R1B P310 P312 que son linajes esteparios por la vía paterna y ya en las mujeres hay una mezcla entre los linajes que había aquí con un par de linajes que si son típicos allí de Asia que se ha podido determinar hay un linaje X y hay un linaje D que es asiático totalmente que no se ha encontrado todavía en Europa pues lo tenemos en un sitio que apareció en Tarragona que no está muy claro si es ibérico o un poquito antes pero se tiene como ibérico entonces lo que quiero decir es que tanto el aspecto antropofísico el estilo en general todos los tocados que tienen las damas ibéricas esos tocados cónicos hacia arriba llenos de adornos y tal lo vemos por todas partes en el folclor todavía hoy en día de los pueblos túrquicos donde único se ve en todo el mundo o sea que hay hay grandes semejanzas a nivel arqueológico a nivel artístico estilístico simbólico lingüístico y antropofísico eso es fundamental también así que a mí no me sorprendería para nada que entre los tartésicos hubiera una población ibérica que convive con ellos o quién sabe si los mismos tartésicos que ya sabemos que su linaje paterno es P310 y en el vídeo que os voy a dejar ahora al final porque es un poco largo entonces os lo dejo como opcional para que lo veáis en otro momento vemos que también ese hombre que de momento es el único macho que se ha encontrado en el mundo tartésico vino directamente directamente no a través de Europa ni a través del Mediterráneo así como bueno habrá pasado por el Mediterráneo en navegación tal pero sus ancestros directos están con el mismo perfil en las zonas que van entre el norte del mar Caspio y mar negro y el norte de Kazajistán y Tatarstán o sea todo lo que es digamos Asia Central Altaicotúrquica hasta la zona de la Gestema en toda esa área no en el sectario oriente no en el medio oriente no en el norte de África y ni siquiera en el mismo Europa central ni en la propia Venezuela ibérica sino como que parece que viene directamente de por allí entonces todo esto parece que va sumando una teoría bastante verosímil lo ideal sería que apareciera también en el turuñuelo Incripciones si estamos ante un sitio tartésico tan espectacular el más espectacular que ha aparecido hasta ahora en el sentido de la grandiosidad de evidencias únicas que están apareciendo y ya estas culturas también aparecieron unos fragmentos de una escultura que parece que eran los pies o algo así de una cultura de tipo griega clase están apareciendo muchas cosas me extrañaría mucho que no apareciera ni un simple pero ni un simple grafito si se supone que los tartésicos tenían escritura que la escritura que vemos en todas las estelas que son fundamentalmente de Portugal kinéticas o conias pero la vemos también expandida por el mundo tartésico aunque menos abundante y también ha aparecido con unos trozos de vasijas en algunos yacimientos considerados tartésicos con grafitos con esas letras de la escritura que es mal llamada tartésica debería llamarse de quinético-tartésica porque para no despreciar a los quinetes o los conios porque es donde está realmente el núcleo principal bueno el caso es que esa escritura que aparece en la mayoría de las estelas de todo el suroeste de la provincia ibérica debería aparecer en un sitio como este es que me extrañaría mucho que no apareciera ni siquiera como una simple como el nombre de una persona de una marca en una vasija o algo me extrañaría mucho ojalá apareciera y no me sorprendería incluso si en vez de aparecer escritura tartésica apareciera ibérico meridional o sea la que usaban los que hablaban la lengua ibera no me sorprendería tampoco bueno también debería aparecer fenicia si es un sitio tartésico debería también aparecer vasijas con marcas en inscripciones fenicias porque eso es fundamental la cultura indígena mezclada con la cultura fenicia con todo lo que trae el mercado las marcas de propiedad o sea debería aparecer también inscripciones fenicias así que esperemos que aparezca algo de inscripciones y de epigrafía porque eso ayudaría mucho también a entender todo lo que estamos viendo aquí pero de momento yo me quedo con la hipótesis de que estas esculturas pueden ser arte ibérico y no necesariamente arte tartésico o bien un arte tartésico influenciado por el arte ibérico o el arte ibérico viceversa influenciado por el arte tartésico que no conocíamos hasta ahora pero bueno vamos a ver porque las fechas más o menos cronológicas de este sitio son las mismas en las que los iberos estaban haciendo esculturas o sea tampoco podríamos decir que el arte ibérico desciende de este porque están más o menos en las mismas épocas en las mismas digamos fechas pero en cualquier caso yo veo una influencia muy notable de lo que conocemos como arte ibérico ya no solo en el guerrero en el tocado del guerrero sino también en el aspecto sobre todo mongoloide o asiático achinado de los ojos de estas damas y un poco también en el estilo mismo de la escultura como tal yo le veo bastante de arte ibérico pero bueno vamos a ver al final qué más puede aparecer como quiera que sea es para mí uno de los hallazgos más interesantes que han aparecido en los últimos 10, 20 o 30 años en serio uno de los hallazgos más interesantes de la arqueología sobre todo la arqueología de la península ibérica porque estimula mucho la imaginación la comparativa nos abre el horizonte mucho hacia culturas incluso lejanas y exóticas y puede dar podría dar explicación a muchas cosas más a muchas de las que todavía no tenemos ninguna explicación un abrazo y esto ha sido todo y espero que os haya gustado que os haya gustado que os haya gustado que os haya gustado